Muy bien. Contame el tema Vidal. Yo quiero que me cuentes, Vidal, cómo queda parada, y después Patricia Bullrich. Es una gran pregunta, ¿no? Porque la verdad es que es cierto lo que Patricia Bullrich decía en relación a que no iba a ser una interna sencilla. Digo, no, no era algo que María Eugenia Vidal iba a ganar caminando. Yo creo que realmente Patricia Bullrich apostó por la unidad, no es menor. Claramente eso seguro ha tenido su contraparte, pero la campaña posible que podía hacer el PRO, obviamente, con tanto conocimiento de la Ciudad de Buenos Aires, después del PRO, digo, Uspallata, por así decirlo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con tanto conocimiento de la Ciudad de Buenos Aires, se le iba a hacer complicado. Me parece que Vidal tiene un desafío. Va a ser una excelente elección. La pregunta del millón es qué va a pasar con los halcones. Bueno, yo creo que para mí Bullrich ganó. Para mí queda bien para la Patricia Bullrich. También tenés que pensar, Antonio, de que hay una parte de que nosotros miramos mucho el mundo redes. Y la verdad es que los halcones, por así decirlo, hacen mucho más ruido que las palomas. Y en ese mundo redes hay una parte muy fuerte que grita. Entonces uno dice, hay mucha sensación a partir de eso. ¿Qué son los halcones y palomas? Porque uno lo dice como si la gente... Perdón, perdón. Hay un planteo de que los halcones son el ala más dura del PRO, Bullrich, Iglesias, Guado, etcétera. Y las palomas son aquellos que son más... Joder, me que... Que tienen que convivir. Apuntan a la conversación dentro del PRO, los Larreta, los Vidal, etcétera. A mí me parece igual que también estás en una escena donde hay mucha desconfianza en la política. De hecho, cuando vos mirás sobre... Las personas le preguntás a los que votaron en la edad del 19, le decís, vos te sentís representado, ya 35%, por el partido, 35% te dice que no, por nadie. Y lo mismo pasa en el frente de todos que en el PRO, solo la mitad de aquellos que los votaron se siente representado. Entonces hay una crisis de representación que cada vez se agudiza más, no aparece nada en el medio. Entonces, Vidal está más abierta. La verdad que igual otro camino no tenía Horacio Rodríguez Larreta porque Diego Santilli, si no, no tenía futuro en la Ciudad de Buenos Aires. Esta es la barrera y no había reemplazo. Entonces, yo creo que la discusión hacia adelante... Santilli ya no tiene más alternativa. No tiene más alternativa, no puede serlo, pero la discusión para adelante es qué tono va a tener el PRO de acá adelante. Creo que eso es parte. Ahora Patricia Bullrich se bajó, pero muy fortalecida. Pero habrá que esperar que pase en Provincia de Buenos Aires, ¿o no? Definitivamente. Porque todavía eso no está cerrado. Todavía no está cerrado. Claramente, la salida de Manes todavía deja una incógnita. O sea, Diego Santilli todavía no pronunció su candidatura públicamente. Entiendo que no debería haber nada que suceda que lo detenga eso. Pero es un tercero que es Jorge Macri también. Es cierto que también tiene que definir dónde juega. Y así como... Y a Gustavo Pose. También está Pose en la interna que dijo que la sostiene este fin de semana. Emilio Monzó, Joaquín de la Torre. O sea, son todos actores que están jugando a ver qué es lo que sucede. Es una interna que no deja en claro para dónde va a ir en estos momentos. ¿Qué pasa si gana Manes la interna? Porque pareciera que interna va a terminar. Es difícil pensar que se puedan poner de acuerdo. Es difícil pensar que se puedan poner de acuerdo básicamente porque también el radicalismo va a ir por mucho después de eso. Pero es lógico. Es lógico. Aparte es lógico después de ver... Yo creo que no hay que mirar la foto sino la película, ¿no? El radicalismo fue una parte importantísima en que Mauricio Macri sea presidente. Importantísima. Sin embargo, en el gobierno no fue un actor importantísimo. También es cierto que el primero que se bajó de todo gobierno fue Ernesto Sanz. Ernesto Sanz. Exactamente. Él solo se bajó. Es cierto. Algunas cosas deben haber pasado para que eso suceda. Pero digo, radicalismo no tuvo participación. Entonces, no estoy hablando de sed de venganza pero la verdad es que cuando uno mira la foto de ese radicalismo uno le diga a Martín Lustó, a Abad, lo mira Manes y detrás un Morales, un Sanz, un Cornejo, no es la foto que estamos acostumbrados de los últimos 20 años del radicalismo. Es una foto nueva. Hay que ver cuánto empujón tiene. Creo que ahí igualmente... Sí, pero ¿y si gana Manes? Y va a ser una incógnita interesante que es lo que vaya a pasar. Bueno, pero eso es lo que dice el PRO también. Si nosotros no unimos fuerzas entre Santilli y Jorge Macri, ¿cómo vamos a disputar una interna contra el radicalismo? Porque ahí sí el enfrentamiento UCR PRO es la interna que le hace bien a la alianza, evidentemente. Definitivamente. Quizás la interna PRO PRO no. No, definitivamente que es la única manera de, volviendo a este punto, digo, Mauricio Macri tiene 30 puntos de imagen positiva en la ciudad. Digo, la mitad que Horacio Rodríguez Larreta. Hay una parte del desgaste del propio presidente que está muy avanzada. Jorge Macri igual, con eso, le alcanza para pelear una base muy dura en la provincia de Buenos Aires, que es una complicación. El tema es, ¿qué tono presentás ante un gobierno que todavía hoy no está claro? ¿Qué candidatos pone? Y que en algunos puntos se está radicalizando. Yo te voy a preguntar eso. Una es, ¿qué candidatos puede poner hoy el gobierno? Y después lo hablamos con Ramón bastante así. ¿Cuáles son los temas hoy de campaña? Porque ni oficialismo ni oposición pueden hablar de economía. No. La verdad que... No. Este gobierno es un desastre y el gobierno de Macri fue otro desastre. Entonces, ninguno puede esgrimir el tema económico. Lo social también es gravísimo. Es gravísimo. Ninguno de los dos gobiernos resolvió nada. O sea, ¿cómo va a ser la campaña? Y la verdad que es una pregunta interesantísima. Claro. ¿De qué van a hablar? Creo que ahí es donde un manes tiene potencia. De un manes tiene potencia. Va sobre el tema de la educación. Es extra partidario. Es extra partidario. Creo que ahí un randazo puede tener lugar porque tiene espacio para ir hacia eso. Creo que un manes y un randazo se superponen desde un lado y desde el otro. Creo que ese es un gran espacio. Lo que pasa es que... ¿Sabés cuál es el tema ahí? Que esos votantes que pueden mirar con ganas esos dos espacios a esas dos personas nuevas, por así decirlo, en la política, son los que menos tienes ganas de ir a votar. Son los que ya dijeron, ¿saben qué? Mátense. Yo sigo mi vida todos los días, la peleo con mi familia, mis amigos, y ustedes hagan lo que quieran. Y son los que mejor representan la ruptura entre la sociedad y la política. Entonces, vos pensá esto. Cuando me preguntamos ahora si creen que la democracia es el mejor sistema, mirando lo que pasa en Cuba, ¿no? Te aparece que 8 de cada 10 te dicen que sí. Ahora, vos decís, ¿crees que la democracia está bien implementada por los políticos argentinos? 8 de cada 10 te dicen que no. Pero que está bien. Claro que sí, claro que está bien. Lo que pasa es que uno puede empezar a pensar que con esta escena la gente ya se arregló del... No, no, no. No, no, es el sistema mal implementado. Mal implementado, exactamente. Implementalo bien. Implementalo bien. Yo creo que la campaña, la verdad es que es muy difícil entender, digo, yendo a los candidatos posibles del frente de todos, suena una tolosapaz, suena un Insaurralde, suenó en algún momento una Roberta, digo, creo que hay mucho. En ninguno de los casos, quizás Insaurralde tiene mucho más conocimiento, pero digo, también falta conocimiento, digo, de la gente respecto a las personas. Y la vacuna no es una... No, no. ...una trae votos. Digo, eso lo venimos diciendo hace bastante. No, pero por eso te digo, economía no, social no, la vacuna no alcanza. No alcanza. Lo que te puede alcanzar, sí, es el efecto selección. Digo, lo que pasó el fin de semana... No, 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 pero esperá que te lo explico. Esperá que te digo, ¿a qué voy? El fin de semana, el sábado, pudimos, en nuestros círculos pequeños, abrazarnos, disfrutar, llamar, gritar, tener algún tipo de euforia por algo lindo. No, está claro, no fue tu caso. Pero digo, lo que sí pasa ahí es que quizás la vacunación nos haga bajar, si avanza, nos haga bajar las restricciones y uno puede encontrarse con sus abuelos, sus padres, sus amigos y eso puede generar un buen clima. Igual, dado las decisiones del fin de semana de restricción del dólar y cómo se encamina la economía, no veo como un oxígeno que uno diga, che, la escena está buenísima para que la gente empiece a tener confianza.